El movimiento está pactado para iniciar el lunes 25 de junio a primera hora. En Pérez Celedón escogieron la Casa de Ande como sede para protestar contra los impuestos que propone el gobierno. Para ese día ya tienen programadas una serie de actividades. El próximo lunes tenemos una concentración en Casa de Ande a las 7 de la mañana. Luego aproximadamente como a las 9 de la mañana saldríamos a la calle a hacer un tortuguitmo, más que todo por la calle, por la Interamericana, el cruce del UNESCO, hasta el segundo puente, acá el puente San Isidro. Y ahí habría un tortuguitmo para bloquear un poco lo que es esa vía principal de acá de Pérez Celedón. Esa es una huelga de unión sindical, está el Busco, Ande, SEC, APSE, el ICE también. Y esperamos que se nos unan aún más sindicatos para ese día. Hasta personeros de la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas apoyarían el movimiento, así como los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. El viernes tuvimos una reunión en Casa de Ande, todos los sindicatos, y llegaron unos muchachos de la Municipalidad de Buenos Aires, donde ellos decían que estaban también apoyando el movimiento de huelga, y la Caja también, los compañeros de la Caja, solamente que ellos no pueden salir del hospital, por sus funciones en el hospital, entonces ellos hacen su manifestación en el auditorio del hospital de acá de Pérez Celedón. Pero, ¿cuál es el origen de esta huelga programada para el lunes? El punto principal es el proyecto de ley 20.580, que está en la Asamblea Legislativa, donde pretende implementar más impuestos al sector público, donde el gobierno dice que esa es una de las medidas para acabar con ese déficit fiscal, donde sabemos que, según análisis que se han hecho, no es una medida, va a ser algo paliativo, nada más, entonces se están dejando algunos puntos importantes, como la evasión de los impuestos de las grandes empresas, que eso es en realidad lo que nosotros estamos luchando, no es por no pagar impuestos, sino por hacer un proyecto fiscal, donde de verdad el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Este paro será solo el lunes, y luego de las vacaciones de medio periodo, podría tomarse alguna decisión en torno a este tema, en caso de no tener una respuesta positiva desde el gobierno central. Por el momento es solo el lunes, después de vacaciones de 15 días, se verá si se realiza algún otro movimiento, esto debido a que si el movimiento se hace indefinido en este momento, posiblemente en las vacaciones se debilite, entonces se hizo en unión sindical, se acordó hacerlo solamente el lunes, y después de vacaciones se tomaría alguna otra medida, depende de lo que resulte de este movimiento. Se tiene previsto que la concentración arranque desde las 7 de la mañana. Una de las recomendaciones en cuanto a las lecciones para el 25 de junio, es que los padres de familia se comuniquen con las respectivas instituciones donde cursan sus hijos.